¡Suscríbete! 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 de verdad, de haber venido acá a compartir un trato con las niñas. Yo me siento tan identificada porque yo soy de acá de San Juan de Ligancho y en verdad la gente que me ha visto crecer desde muy abajo y ahorita lo que yo realmente soy, estoy muy agradecida mucho por mis padres y por los formadores que he tenido desde muy pequeño, como el señor Casés de Castillo y bueno, hasta la actualidad que tengo a mis entrenadores y bueno, ha sido un proyecto muy largo para mí de llegar hasta donde estoy. Gracias por la ayuda de mis padres y el sacrificio mío más también y bueno, las enseñanzas de cada uno de mis padres, como mis entrenadores, como lo vuelvo a recalcar. Bueno, y venir a un aniversario de un club donde recibes un cariño enorme de parte de las niñas y de las chicas que están empezando con este sueño, ¿qué podrías decirle, Liceo? Bueno, bueno, en verdad es que sigan luchando de verdad por esto que es el volei, es lindo, es trabajar lindo, trabajar en grupo, trabajar con tus compañeras, se vuelve como una familia porque ellas son amigas que vas a tener de siempre hasta que dejes de jugar volei y en verdad esto les va a ayudar a reforzar cada uno y a aprender cada uno de sus errores y cada una de ellas. Esos uno y dos que, bueno, aparte de jugar volei, tienen que estudiar. Lo importante de la base es estudiar porque nunca vamos a poder depender del volei o de cualquier deporte porque siempre tenemos que tener una carrera por delante para poder seguir surgiendo tanto como deportista y como persona misma. ¿Qué van a hacer por el aniversario? ¿Solo a jugar o van a hacer algo? ¿Qué les ha dicho, profesor? ¡Ah! Hoy está en aniversario, ¿no? ¡Sí! Muy bien. ¿Cuántos títulos, cuántos buenos partidos han tenido? ¿Muchos? Sí. Y bueno, espero que la sigan pasando bien, chicas. ¡Gracias! Muy bien, felicitaciones por el aniversario. Así que hoy han venido bastantes chicas, hay que acompañarlas también. ¡Felicitaciones! ¿Ya, listo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!